Leo no es por lo general de patear afuera, no es de colgarla a la segunda bandeja. Cuando patea y cuando tiene la situación clara es muy criterioso a la hora de hacerlo. Y esta que se tiró acá, tremendo, fudo champán, mire lo que hizo. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Sud al Mundo como siempre, apoyando a los sudamericanos y en este caso ecuatorianos por el mundo o de Ecuador al mundo, podemos decir tranquilamente. Y quién sino que el 9 del Inter de Miami. El 9 goleador, el 9 killer, el 9 que está recuperando de a poco mucho terreno en la consideración, creo yo también, para la selección ecuatoriana, para la tri, que está necesitando ese 9 goleador que empiece a poder, aunque sea, hacer una alternativa para Ener Valencia. Porque está claro que Ener Gout en algún momento va a tener que dejar su lugar. Ojalá que sea dentro de muchos años, ojalá que tenga muchos años de plenitud y lo podamos seguir disfrutando porque es un jugador que marca la diferencia y que se nota que es fundamental, tanto como para la selección, como también para el Inter de Porto Alegre, que por supuesto está en semifinales de Copa Libertadores, en gran parte gracias al señor Ener Valencia, que fue vital también en el Mundial de Qatar. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de Ener, hoy vamos a hablar de quién puede ser la alternativa a ese 9, aunque no tengan el mismo sistema, la misma personalidad para jugar, o el mismo estilo de juego, mejor dicho. Estoy hablando del señor Leo Campana, el ángel del gol, como lo bautizaron en aquel entonces en el Mundial Sub-20, lo han bautizado así cuando jugaban esa camada de chicos del Sub-20, con Gonzalito Plata también. Bueno, grandes jugadores que han salido de aquella camada. En aquel entonces le decían el ángel del gol, así que le quedó de esa manera. El que quiera saber el significado de ese apodo, le voy a dejar en el primer comentario fijado la historia de Leo Campana para que vengan a disfrutarla conmigo. Dicho esto, vamos a ver el video, el partido que se jugó el otro día contra el Orlando City, cuesta, eh. Contra el Orlando City jugó en lo que fue la MLS, en una nueva fecha de MLS. Recordemos que dentro de poco Inter va a tener una final, va a jugar dentro de muy poco la Uyusa Open Cup final contra el Houston Dynamo. De hecho la va a jugar mañana, así que a estar atentos en la pantalla de Suda porque vamos a estar ahí seguramente reaccionando al partido de Leo Campana, que para mí tiene toda la pinta de que va a ser titular. Pero bueno, el partido que vamos a analizar hoy, como les dije, es el partido contra el Orlando City. Se me traba la lengua cuando hablo del Orlando City. Díganlo varias veces rápido y se van a dar cuenta que te traba la lengua. Jugó el otro día, estuvo en el 1 a 1, participó en el gol. De hecho, da un pase muy bueno que vamos a estar viendo en instantes nada más. Y es lo que hablamos siempre. Campana tranquilamente es un jugador de selección. Es un jugador que te demuestra estar a la altura de una selección, como la selección ecuatoriana por supuesto. El tema es que no encaja su estilo de juego con lo que pretende Félix Sánchez Vaz de su delantero, del 9. Campana quizás no es un jugador tan sacrificado, no es un jugador que se caracterice por ir a presionar constantemente, por bajar a defender. Es un jugador más elegante, es un jugador más estético, más técnico que otra cosa. Entonces quizás no encaja a la perfección con este esquema. Ahora, eso no quita que tenga la posibilidad de seguir así metiendo goles y entrar en la consideración tranquilamente de una posible convocatoria en lo que va a ser la siguiente doble fecha de eliminatorios. Ojalá lo tenga en lista, ojalá lo esté siguiendo de cerca y que le una oportunidad porque la realidad es que Leo no tuvo muchas oportunidades en la selección mayor. Es cierto, tiene partidos en cancha, obvio que sí, pero si se dan cuenta no llega a completar tres partidos desde el minuto cero, o sea, desde el once inicial. No llega a completar tres partidos como muchos debe tener así. Así que es una lástima y ojalá tenga la posibilidad de cara a futuro porque es un gran nuevo, es un gran delantero. Y dicho esto me voy a dejar de introducciones que ya no sé cuánto vamos, vamos tres minutos de introducción, discúlpenme. Le voy a dar play al resumen. Igual como siempre les digo, las introducciones, ustedes si quieren las pueden saltear y venir directamente al video. Video de Ecuador Talents Extra, canal que sube los resúmenes al instante de los ecuatorianos. Y acá estamos viendo a Leo Campana con una función de doble nueve. El otro día fue el 26, si no me estoy equivocando, 24, perdón, el partido de Leo Campana contra Orlando City. Jugó de doble nueve, jugó compartiendo delantera con Joseph Martínez, el venezolano, que también tuvo una buena participación, una buena actuación. Me parece que los dos delanteros fueron de lo mejor de la cancha. De hecho, si no era por el error defensivo que tuvo en el gol del Orlando City, creo yo que podría haber terminado 1 a 0 tranquilamente esto. O hasta incluso más, si tenía un poco más de efectividad en los metros finales. Pero lo que está claro es que cuando no está Messi y no está Farías en la mitad de la cancha, no hay mucha creación de juego. Cuando no está Busquets, obviamente también es otro de los que funciona ahí. Cuando no están estos tres jugadores que les nombré, no hay creación y la pelota no le llega a los delanteros. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que aparecer este tipo de jugadas. Toto Avilés, que es central, trasladando y llevándole la pelota a Campana. Y después Campana recibe de espaldas al arco y tiene que abrirla porque no puede hacer otra cosa. Acá, fíjense, la única que recibió y pudo girar, miren lo que hace. Patea el arco y ataja al arquero muy bien, pero buen bombazo. Si se dan cuenta también, y lo siguen de cerca, se van a dar cuenta que Leo no es, por lo general, de patear afuera, no es de colgarla a la segunda bandeja. Cuando patea y cuando tiene la situación clara, es muy criterioso a la hora de hacerlo. Y esta que se tiró acá, tremendo. Fudo champán, ¿eh? Miren lo que hizo. Miren lo que hizo. Ustedes lo ven a Leo, lo ven a Leo Campana. Mide más de un metro 82, debe estar un metro 86, me animaría a decir. Es bastante alto y tiene una agilidad de un jugador de un metro 70. Es tremendo. Y bueno, el cabezazo acá, que una lástima que se le queda corto de potencia, creo yo, y no va tan esquinado, pero también es en parte porque se sacó la marca de encima y no tuvo tiempo para acomodarse y cabecear y dirigir el cabezazo. Pero de todas maneras, yo lo vi bastante bien. Acá jugando en equipo con Joseph Martínez. Esta dupla de ataque me gustó bastante. Creo que es una buena alternativa de cara a si no llega a estar Messi o algo por el estilo. Creo que puede llegar a ser una buena alternativa tener a los dos delanteros así. Pero demostró el otro día, Leo, ser un jugador que puede trabajar en todo el frente de ataque. Que no es necesario que esté dentro del área. Fíjense que en los últimos análisis, mientras vemos la jugada del gol, miren, este pase es muy bueno, filtradísimo. Y Joseph define muy bien a Tajadón del arquero y el rebote lo termina empujando Ruiz. Así que bien por el jugador del Inter que estuvo ahí a la espera del rebote. Pero bueno, me quedo con el pase de Leo Campana, que fíjense que no es solo 9 goleador, sino que también es solidario. Juega para el equipo y después Joseph que definió también muy bien y fue participe del gol. Dicho esto, como les estaba aclarando, yo hace varios partidos, hace varias fechas, hace varios videos, les vengo diciendo que para mí Campana es un 9 de área. Es un 9 que tiene que estar en el área para marcar la diferencia. Bueno, de a poquito me empieza a cambiar la opinión. Me empieza a cerrar la boca, si quieren, aunque yo no lo dije en tono de crítica, sino que lo digo en tono constructivo. Este tipo de cosas tiene Leo. Cuando está en el área es letal. Le tiran la pelota y siempre le cae a él. Los centros le caen a él. Uy, este tres dedos muy bueno, también exquisito. La pelota siempre le cae a él. Tiran un centro, le cae a él. Es como que tiene un imán dentro del área y tiene esa suerte de goleador que quizás no todos tienen. Entonces, ese tipo de cosas las tienen que aprovechar. Este cambio de frente muy bueno también. A esto me refiero cuando les estaba hablando recién, que no pude terminar la idea, de que me cerró la boca. No es un 9 de área. Es un 9 completísimo porque en todo el partido contra el Orlando City jugó por diferentes lugares de la cancha. También bajando a defender, fíjense, y a la hora de salir sale con un cabezazo a su compañero. O sea, no la rifa la pelota. Muy criterioso a la hora de jugar. Muy solidario con el equipo. La verdad es que el otro día, el partido que jugó, le faltó el gol nada más. Eso obviamente que es algo que hay que decir porque le faltó el gol. Pero bueno, la verdad es que demostró ser un 9 completísimo Leo Campana el otro día. Y esto me da más ganas todavía de verlo en la selección ecuatoriana. Me da mucho más ganas de verlo con la tri. Y creo que se merece la oportunidad, aunque sea, de tener unos minutos en cancha. Y poder demostrarle a Félix Sánchez Vaz de decirle, che, mira que está bien. Lo tenés a Ener Valencia de titular. Yo eso no lo discuto. Pero acá me tenés a mí, ¿eh? Yo puedo ser tu 9 suplente tranquilamente. E ingresar cuando quizás Ener no esté al 100% físicamente. Porque puede pasar. A medida que vayan pasando los partidos, se van a dar cuenta que Ener crece. Es así. Ener va creciendo. Y entonces quizás hay partidos que los va a jugar los 90 minutos. Y quizás no llegue en plenitud al siguiente. Claro que es una bestia. Ener va a querer jugar todo, ¿no? Pero me imagino que Campana puede llegar a estar a la altura si es que le dan la confianza que él necesita, obvio, ¿no? Fíjense que en cuanto llegó un jugador que empezó a hacer funcionar al Inter, Campana empezó a meter goles. La temporada pasada comparada con esta, así se quedó. Chiquitísima. Porque esta temporada Leo Campana está con estos números, miren, les voy a decir. En 23 partidos, 23 partidos, ¿eh? Marcó 9 goles y dio 2 asistencias. Ahora, si hilamos más fino en esto, o sea, si hilamos más fino en los últimos partidos de Leo, llegamos a que en los últimos 5 partidos marcó 5 goles. O sea, es una locura eso. Es una locura esa estadística. Un promedio de un gol por partido. Y eso se debe también, como les digo, a la llegada de jugadores que hacen funcionar el ataque del Inter. Pero bueno, dicho esto, será motivo para que lo analice y lo vea Félix Sánchez Vaz. Veremos qué va a hacer, si lo va a convocar o no. Creo que se merece la convocatoria. Y veremos también qué va a pasar mañana, porque mañana juega una final más Inter y veremos si se puede consagrar campeón de la US Open. Bueno, no importa. La copa que va a jugar el Inter mañana. Así que a estar atentos y seguirlo de cerca, porque mañana podemos traer un nuevo video de campana. Veremos. Gracias por estar ahí, Sudamericano, detrás de la pantalla. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chau.